Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy InfernalRed y hoy os traigo un vídeo hablando de la posible quinta temporada de Haikyuu. Sí amigos, seguramente hacía bastante que no sabíais nada de este anime y esto también se aplica para mí, ya que hasta hace bastante poco podríamos decir que Haikyuu había desaparecido de mi mente, pero hace unos días se me encendió la luz de nuevo y dije ¿y qué se ha hecho de la próxima temporada de este anime? Y pues por eso mismo hoy estoy aquí para daros toda la información que tenemos hasta el momento de este tema. Bien, como todos sabréis la cuarta temporada de Haikyuu se dividió en dos partes, Haikyuu to the Top que salió en enero de 2020 y finalizó en abril con un total de 13 episodios y en octubre de ese mismo año salió Haikyuu to the Top 2 o Second Season, da lo mismo, que finalizó en diciembre con un total de 12 episodios, es decir, 25 episodios en total si lo contamos como una sola temporada y no dos partes. Dicho esto, ni voy a mencionar su fama porque ya todos lo deberíais saber. Haikyuu ha incluso influenciado el mundo del voleibol allí en Japón, así que no tengo nada más que comentar al respecto, pero sí hay algo más que interesante a tener en cuenta y obviamente es el material disponible para adaptar. Y ya no solo eso, sino una estimación de los episodios que podría tener esta quinta temporada, ya que estoy bastante seguro de cuántos tendrá. Esta cuarta temporada adaptó 9 volúmenes y medio aproximadamente, finalizando a mediados del volumen 33 en el capítulo 292, si mi memoria no me falla. Como bien sabréis, Haikyuu es un manga ya finalizado que cuenta con un total de 45 volúmenes y 402 capítulos, lo que nos deja con 12 volúmenes y medio aún sin adaptar, una cifra más que suficiente para hacer no una, sino dos e incluso tres si me apuras temporadas más del anime. Así que está tranquilos tiempo al tiempo que acabará llegando. Dicho esto, aquí va mi estimación de cuántos episodios tendrá la quinta temporada de Haikyuu. Así que, primero de todo, os recuerdo que ahora mismo el Karasuno le toca enfrentarse contra el Nekoma, partido mega ultra hiper hype que todos tenemos unas ganas increíbles de ver, yo el primero. Pues bien, este partido en el manga dura un total de 4 volúmenes y unos capítulos sueltos más. ¿A qué os recuerda esta cifra? En efecto, dura lo mismo que el partido del Karasuno vs Shira Torizawa, que duró 4 volúmenes y medio, y en el anime, nombrado como tercera temporada, duró 10 episodios. Así que, he ahí mi respuesta. Creo que la quinta temporada tendrá un total de 10 episodios, como mucho 11. Y ahora, la gran pregunta. ¿Cuándo creo yo que podría estrenarse esta quinta temporada? Pues teniendo en cuenta un poco todo lo que he comentado anteriormente, y viendo las fechas de estreno de las anteriores temporadas de Haikyuu, creo que entre mediados de 2022 e inicios de 2023 estará de vuelta. Y supongo que antes de que finalice este 2021, dejarán caer alguna noticia al respecto para que los fans nos tranquilicemos un poco. Y nada más, este ha sido el vídeo hablando de la posible quinta temporada de Haikyuu. No sabéis las ganas que tengo de que salga ya. El Karasuno vs Nekoma es un partido que me llevan hypeando por todos lados los lectores del manga. Encima, está Hinata contra Kenma. Solo puede salir algo buenísimo de ahí. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis para más vídeos hablando de posibles nuevas temporadas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!